El Centro Diflotecnológico Hernando Praia Cos es un espacio que se generó desde 2011 a fin de apoyar todos los procesos inclusivos de los estudiantes con discapacidad visual incluidos actualmente en las diferentes facultades de la Universidad Pedagógica. Nuestra teoría pedagógica o nuestro modelo es el socio histórico basado según Vygotsky que es lo que se busca hacer una construcción del sujeto a través de esa interacción entre pares y esa comunicación dialogante. Este espacio se dotó con una serie de equipos diplotecnológicos a fin de minimizar las barreras de acceso la tecnología hacia la información y entre ellos encontramos equipos como la TeleLupa que la utilizan estudiantes de baja visión para tener acceso a textos escritos. El AllReader es otro de los equipos diplotecnológicos, este es un escáner, un escáner inteligente. Otro son las impresoras Braille, ya nos permiten convertir los textos en tinta a Braille y también tenemos el VictorReader, el VictorReader es un aparato diplotecnológico que funciona con los audiolibros en formato CD. Otro equipo es la Pac-Man, es un dispositivo portátil el cual permite a los estudiantes con limitación visual navegar a través de ellos como un computador. También contamos con dos softwares, el primero es el JAWS, el JAWS es un lector de pantalla el cual permite a los estudiantes acceder al ordenador, el otro es el Magic Vision, es especializado para las personas con baja visión. Otro de los servicios que presta el centro diplotecnológico es la orientación y apoyos a docentes en formación y docentes de las diferentes facultades de la universidad. Entonces ellos reciben algunas sugerencias o recomendaciones del trabajo con los estudiantes que tienen incluidos en sus clases. Además prestamos la impresión de documentos y de libros en el sistema Braille para tener acceso no solo a los usuarios de acá en la universidad sino a estudiantes externos como colegios públicos o de otras universidades. Es la construcción de un sujeto integral en tanto a su conocimiento, en esa relación con el otro y como puede a partir de ahí llegar al conocimiento. Es una oportunidad que nosotros tenemos para mostrar lo que estamos haciendo, el apoyo que estamos dando en la pedagogía y en la academia y como los estudiantes han encontrado un espacio para ellos y han podido tener tecnología para sus desarrollos académicos y pedagógicos.